Y dice, vivas y pibes manos arriba, el que lo hace palma le gusta la pica. Mueva, 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 la diferencia. Fiesta, fiesta, mueva, 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 mueva. Palma, 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 fiesta, fiesta, eh, eh. Mueva, 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 mueva. Fiesta, fiesta, dale con las palma, dale con las palmas. Fiesta, fiesta, eh, eh. Mueva, 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 mueva. La araña te va a picar, agárrala por detrás, la araña te va a cortar, suétala por los pies, la araña pico a Gustavo, porque le tocaba el rabo, borracha araña atrevida, ayer asustó a María. Y si no bailas la cumbia, Macondo, te voy a picar, agárrala por detrás, la araña es tan peligrosa. ¡Qué mezclas, hermano! ¡Qué mezclas, pana! ¡Sé que sabes, maldito! ¡Dinche! ¡Genger único! ¡Ahí va! ¡Que se venga! ¡Genger único! ¡Genger único, güey! ¡Genger único, güey! ¡Genger único, güey! ¡Que no llaman la esperanza! ¡Esa niña está buscando! ¡Y yo! ¡A su barranca! ¡Esa niña está buscando! ¡Y yo! ¡A su barranca! ¡Y te buscaré! ¡Por Cielo, Santa Banca! ¡Bueno, así me encontraste, guardando! ¡Cum! ¡Hola! ¡Qué tal, amigos! ¡Les habla Valdemar Martínez! ¡Para recomendarles que vayan buscando su pareja! ¡Porque la rumba se pone buena! La pijama dura, súbete a cogerla La pijama dura, súbete a cogerla ¡El barranca! ¡El barranco espeso! ¡Para la cienaguera! ¡El barranco espeso! ¡Para la cienaguera! ¡El barranco espeso! ¡Para la cienaguera! La pijama dura, súbete a cogerla! ¡Que la cienaguera! ¡Vamos a comer piña! ¡Y a bailar con la sonora de Inamita! ¡Lleva! Música Estas son las viejitas pero buenas Música Oye Lola, como me gustas Música Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Que también lo como con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Que también lo como con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Bailando cumbia Y tomando ron de vinola y a todos los que nos mandan ¿Qué tal? Le saluda WM Valdemar Martínez en la ciudad de Miami para saludarlos y recomendarles las mejores mezclas de mi amigo personal DJ Janger Único y hoy Nando No la llames, ni la nombres, ni le pidas que vuelva otra vez Fue muy mala, muy ingrata, te ha burlado y no puede ser Es muy linda, muy preciosa, pero no va a burlarse de ti Pobre niña, caprichosa, que no sabe si no hacer sufrir Un amigo, te aconseja, no la nombres, ni la llames más Déjala libre, que se vaya, ojalá que ya no vuelva más Déjala libre, que se vaya, ojalá que ya no vuelva más Baila con el charrito Y la flor alinadita No vemos nada en sus parejas porque esto dice así Y con la sonora dinamita Y con la sonora dinamita Bailemos hasta la mañanita La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con vuelo Robosando a mi morena Mi familia quedó con fuego Robosando a mi morena